Guamuchil, Sinaloa, a 40 grados centígrados, a pleno mediodía, los señores Francisca Lara Burgos y Juan Manuel Ardanza Gámez buscan las sombras de los árboles para refugiarse del sol y buscan las corrientes de aire para poder refrescarse, mientras su casa, de lámina de metal, se encuentra como horno, ellos buscan refugio para no sufrir tanta calor, el señor Juan Manuel. Ardanza Gámez, de 80 años de edad, y la señora Francisca Lara Burgos viven en el ejido Tultita, un poblado que forma parte de Salvador Alvarado, viven en una casa de lámina y madera, la cual en tiempo de verano se convierte en un horno, ya que no cuentan con un aire acondicionado para poderse refugiar, tienen que salir a las sombras de los árboles, con la esperanza de que pase una corriente de aire, se van moviendo de lugar conforme el sol se mueva, y así no sufrir de Los intensos rayos solares, fotos, Matías Rodríguez, el de Batelara Burgos comenta que se le dificulta el trasladarse de lugar, un tiempo atrás estuvo gestionando unos apoyos, pero ya que no puede Caminar por sus desgastes en las rodillas no pudo continuar su trámite, y por ello perdió la oportunidad de recibir un apoyo de parte del gobierno, su casa no tiene Cocina, pues solo está construida con maderas y láminas de metal en su superficie, las que logran protegerlos de las diferentes temporadas del año, sin embargo, en tiempo de calor Les es imposible estar dentro, ya que los grados centígrados pasan de los 40, expresó, cuento con el apoyo de mis hijas, que también trabajan, pero ellas apenas tienen para Salir adelante, me ayudan, vienen por mí y me llevan a lo indispensable, pero solo contamos con un abanico para refrescarnos, a mediae nos movemos a como van los rayos Del sol debajo de los árboles, y con la poca agua que llega nos bañamos para no sentirla tanto, esperemos que nos suba tanto el calor Por los próximos días, en Esta nota, clima tultita debajo de árboles